Shalom Shalom Estoy grabando esto hoy 17 de Tamuz fecha que señala en el calendario hebreo el inicio de esa campaña militar que tres semanas más tarde resultó en la destrucción del Beit HaMikdash del templo sagrado de Yerushalayim la palabra clave de este día y de las tres semanas por delante es luto, duelo que en hebreo se dice Evel como lo tenemos escrito aquí al lado Evel con una Aleph, una Bet y una Lamed es el luto, el duelo por lo perdido un Abel es alguien que está enlutado ahora cuando nosotros nos enlutamos cuando nosotros estamos en Evel estamos en una situación en la que nuestra actitud es básicamente de Aval como ustedes ven son las mismas letras con vocales distintas las reglitas y puntitos de abajo y Aval en hebreo significa pero más sin tilde Aval esto pero esto otro cuando yo estoy de luto así yo tenga todo lo bueno que el mundo tiene para ofrecerme estoy de luto por una pérdida entonces todo lo bueno pero no estoy bien porque estoy de luto porque estoy sufriendo una pérdida y así fue siempre nosotros no importa qué es lo que tenemos en el momento en que no tenemos lo que queremos entramos en una situación de Aval que desemboca en una situación de Evel tenemos la tierra de Israel de alguna manera estamos viviendo en días muy complicados pero tenemos la tierra de Israel tenemos buena parte del pueblo de Israel en su tierra tenemos o teníamos hasta hace nueve meses este unas vidas cerca de lo razonable y así y así y así Aval me falta el Beita Mikdash ahora en este momento histórico me falta muchísimo más me falta que se terminen siete frentes de guerra me falta que dejen de morir soldados me falta que vuelvan los secuestrados Evel porque Aval y nosotros ya aprendimos y y estamos continuando por este camino que las letras hebreas nos trazan nos trazan caminos caminos muy sutiles estrechos a veces a veces como pequeños senderitos de piedra como hay en la ciudad vieja de Yerushalayim que parecen la entrada a una casa y de repente no es es un sendero que sigue a lo lejos y hemos aprendido que una palabra que se escribe con Aleph en general cuando la Aleph la cambiamos por una Hei va a querer decir otra cosa y cuando esa Hei después la Aleph que vale uno la cambiamos por la Hei que vale cinco entonces ya estamos yendo hacia lo múltiple desde lo uno y cuando la Hei la cambiamos después por una Ain la tercera que está acá que vale setenta y son las tres hachas del hebreo la Aleph muda la Hei aspirada y la Ain gutural cuando la cambiamos por una Ain nos va a traer otro significado que tiene más que ver todavía con el mundo de lo grueso y de lo múltiple en el que la luz se mezcla con la oscuridad entonces cuando cambiamos la Aleph por la Hei obtenemos la palabra Hebel Hebel es una de las palabras con las que más injusticia se ha cometido en la historia de la traducción en el mundo y acá es donde va a entrar al proceso Shlomoa Melech el rey Salomón el más sabio de todos los hombres en su libro Kohelet conocido en lenguas latinas como el Eclesiastes empieza diciendo Kohelet se saltea la etapa del Hebel él va un paso más adelante yo estoy enlutado por algo estoy en situación de aval de pero si está todo bien pero hasta que me doy cuenta dice Shlomo que todo es Hebel y así empieza Kohelet el Eclesiastes Hebel Havalim Hebel de los Hebel dijo Kohelet Hebel Havalim todo es Hebel y vienen los traductores y en general traducen Hebel por vanidad y es la peor de todas las traducciones posibles hoy no vamos a agotar las traducciones de Hebel porque no es este el propósito de este estudio que estamos compartiendo si vamos a abundar en eso hay hay numerosos libros muchas exégesis y papers académicos alrededor de la palabra Hebel en las últimas semanas he leído una parte no pequeña de todo eso que hay dentro de mi estudio de Kohelet pero vamos en este camino mira el primer significado de la palabra Hebel es aliento el aliento que sale de la boca del hombre y que porta la palabra del hombre porta la voz del hombre se llama Hebel ese Hebel tiene dos cualidades destacadas impresionantes la primera es que en el Hebel va la vida misma y la expresión del hombre si el hombre exhala su Hebel quiere decir que antes inhaló y en ese proceso de respiración todo tiempo que hay Hebel está vivo si tú quieres saber si alguien está vivo pruebas si sale aire de su boca o de su nariz si exhala Hebel y ese Hebel al ser exhalado porta la voz del hombre pero aparte de eso Hebel es algo completamente fugaz inasible yo máximo puedo poner una pluma delante de la boca del hombre solo para advertir si sale un poquito de aire de la boca del hombre que hace temblar los pelitos de la pluma pero no tengo modo de atrapar ese Hebel y una fracción de instante después que lo sentí ya no está más es es lo pasajero y lo fugaz por excelencia entonces cuando dice Shlomo que todo es Hebel Shlomo ya me está contestando a la primer pregunta me está diciendo tanto tu aval tu sí pero como el estado de luto en el que estás por algo de lo que careces todo eso es Hebel porque todo es pasajero y y si estás enlutado por algo que tuviste y no tienes más es que esa es la naturaleza de las cosas y si estás enlutado por algo que anhelas profundamente y nunca has llegado a tener bueno tu luto también es Hebel y no tiene sentido porque no depende de tu luto de tu Hebel ni de tu estar listo a la rebelión tu aval no depende de nada de eso que aquello que anhelas llegue a ti es que el pasaje de Hebel con Aleph cuando estás trancado en aval a Hebel con Hei es fantástico pasas del 1 de la Aleph que vale 1 a la Hei que vale 5 es como que en el Hebel en el aval tienes todo atrapado dentro del puño que es 1 y cuando adquieres conciencia del Hebel abres tu mano tus 5 dedos que como ya vimos la letra Hei se compone de una Yud y una Dalet que juntas dan la palabra Yad que es mano precisamente abres tu mano tus 5 dedos y sueltas aquello por lo que estabas enlutado aquello por lo que estabas en actitud de aval lo sueltas y lo dejas ir antes de antes de seguir adelante vamos a aprovechar un significado más de la palabra Hebel que no es menos importante Hebel o Abel es nada menos que el segundo hijo de Adán y de Javá de Adán y Eva es el hijo que es pastor está dedicado a la meditación y y al pastoreo de sus animales y no no se no aferra tierra como un agricultor sino que camina con sus rebaños y seguramente les toca les toca la flauta o alguna cosa por el estilo Hebel es un tzadik y y como a un tzadik esperamos que que le vaya bien en la vida fíjate en la generación de sus padres la primera generación del mundo esto en algún momento ya lo hemos hablado en la generación de sus padres había una ley clara si haces lo que Hashem te ordena y evitas hacer lo que Hashem te prohíbe te va a ir bien de lo contrario te va a ir mal y efectivamente los padres de Abel transgreden la orden de Hashem y les va mal son maldecidos y expulsados del Ganeben y todo eso y sin embargo cuando llega la generación segunda Hebel es un tzadik y sin embargo Hebel muere asesinado por su hermano Cain y muere muy joven y no tiene descendencia ni riqueza ni nada que ponga a la posteridad su memoria en cambio su hermano el que lo asesinó sufre una maldición pero vive muchísimos años más y tiene innúmeras descendencias hasta nuestros propios días porque la esposa de Noach Noé que se llamaba Nahamá era descendiente de Cain y Noach era de Sheth el tercer hijo de Adán y Jabá y ahí se unieron de vuelta las dos líneas y dónde está la justicia entonces nosotros sabemos que hay otras letras aparte de la Aleph, Hei y Ain que se intercambian en el hebreo produciendo a veces otras cadenas analógicas de significado tal es el caso por ejemplo de la Bet y la Bab que a veces se intercambian como lo vimos en un video de hace unos días cuando estudiamos la palabra Ahabá cuando yo cambio la Hei por Ain y la Bet por la Bab voy a obtener otra palabra nueva que es la palabra Abel que tengo aquí arriba la palabra Abel significa iniquidad injusticia lo que le ocurre precisamente a Hebel y cuando yo observo que ocurre Abel en el mundo lo que tiende a ocurrirme es que lo que tiende a ocurrirme es que yo entro nuevamente en sintonía de Hebel yo y de Abel porque veo iniquidad en el mundo y veo que al justo le va mal y al malvado le va bien y entonces solo puedo ponerme en sintonía de Hebel otra vez ahora vamos a ver qué es esto del Abel y cómo lo podemos tratar porque de dónde proviene esa sensación o de dónde proviene mi modo de actuar frente a eso la palabra Abel en realidad proviene de la partícula Al la partícula Al significa sobre no sobre en el que en una época metíamos cartas y las mandábamos por correo sino sobre mi mano esta está sobre mi mano esta entonces Abel de alguna manera me viene a hablar de algo que viene de lo alto algo que se pone encima mío con lo que yo no tengo nada que hacer lo que está encima mío es es algo que se impone sobre mí y y por eso es que por ejemplo tenemos que disparate tenemos la palabra Ol que se escribe igual que Al que significa Yugo el Yugo que se unce a las las bestias al al toro por ejemplo cuando se lo unce al arado entonces ese ese Yugo es Ol que se escribe como está a la derecha con un puntito que vale por O entre la Ain y la Lamed y también se puede escribir como está a la izquierda aquí con una Bab con el puntito y si te fijas esta Bab con el puntito nos da de vuelta la palabra Abel que tenemos aquí es Ain Bab Lamed y ahí abajo también es Ain Bab Lamed estamos de acuerdo hasta aquí nos estamos enterverando mucho bueno Al es lo que está sobre lo que está sobre se impone y por consiguiente es como un Ol ahora cuando yo acepto que hay un Ol que hay un yugo que hay un yugo que que es la ley es la ley divina y que no hay nada que yo pueda hacer al respecto a ver no hay nada que yo pueda hacer realmente al respecto porque eso está encima mío entonces tiendo a aceptar el Abel como parte de lo que ocurre en este mundo en el que a la postre todo como hemos visto es en realidad es en realidad Abel que lo acabamos de revelar otra vez Abel en términos de pasajero y no solo pasajero sino que pleno de sentido que es completamente inasible no tengo modo de llegar a saber qué quiere decir todo lo que vivo y todo lo que me pasa en este mundo no hay ningún modo en que eso pueda llegar a ocurrir porque es todo tan rápido y la cantidad de metáforas la variedad de las metáforas es tan enorme que solo intentar atraparlo solo intentar atraparlo es una locura tengo que aprender a fluir en un mar que es todo de Hebel en el que vivo hoy y no voy a llegar nunca al estado de Hebel si se acuerdan que está por acá lo descubrimos no voy a llegar nunca al estado de Hebel porque el estado de Hebel implica resistir el momento presente implica decir no quiero el momento presente implica estar diciendo aval a lo que soy pero si pero 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 no hay modo de conformarme así y por consiguiente como no hay modo de conformarme así no es un buen momento un buen lugar para estar pero cuando yo aprendo con Kohelet que todo es Hebel que todo tiene todo lleva vida en sí todo porta intensísimo significado en sí pero yo no hay modo de que pueda atrapar ese significado no hay modo que pueda hacerme de él entonces cuando advierta el Hebel la iniquidad que está aquí cuando advierta este Hebel enorme que salta a los ojos porque al malvado le va bien en este mundo a veces y al Tzadik a veces en este mundo le va mal y ya lo hemos hablado desde muchos puntos de vista con el tema de que nosotros vemos solamente un mini segmento del puzzle pero acá estamos viéndolo del lado conceptual yo tengo que entender que no entiendo y entonces cuando yo entiendo que no entiendo a ver cuando yo entiendo que no entiendo hay un al que es mi ol mi yugo y que lo acepto con amor eso es lo que me ocurre en la fase de Gerut de 614 en el camino evolutivo de la libertad como lo explicamos en mi libro de Sabiel y en algunos videos que andan por ahí yo acepto al acepto ol acepto la ley del creador que rige sobre todo y por eso la Torah llama a alguien que no puedo confiar en él bajo ningún concepto porque se conduce como si no hubiera Dios como si no hubiera ley como si no hubiera juicio ese alguien yo digo que es blial que es blial blial es sin bli acá bli sin al sin arriba sin ol sin yugo alguien malvado alguien en quien no se puede confiar es alguien blial entonces cuando yo descubro a ver si acá estamos bien cuando yo descubro que el Ebel no tiene sentido porque vino el Ebel desmesurado por supuesto en lutarse por alguien querido en lutarse por algo que ocurre es razonable pero el tiempo justo y no más que ese porque si yo me quedo trancado en Ebel voy a estar resistiendo la realidad todo el tiempo y me voy a estar perdiendo del flujo de significado que tengo que expresar yo en mis propias palabras en mi propia vida en mi propia acción en mi modo de hacer en mi modo de ser cuando yo tengo entonces conciencia clara de que todo es Ebel cada cosa que me rodea puedo buscar en ella todo el significado de todo lo que hay y por supuesto por sobre todo lo demás cada letra del idioma sagrado de la Torah y cada palabra y cada raíz sagrada viene a enseñarme sentidos que tienen que ver con todo lo que hay entonces yo salgo del Ebel y aprendo a trabajar desde el Ebel desde la conciencia del Ebel y la conciencia del Ebel me va a llevar me va a llevar inevitablemente ¿qué es esto? me va a llevar inevitablemente a la conciencia de Al a aceptar a aceptar que hay creador sobre mí que hay ley sobre mí ahora es el momento en que voy a recuperar la conciencia de Al la conciencia de ese yugo al que inevitablemente estoy uncido que es el yugo del fluir del tiempo del fluir del tiempo mismo y ese yugo ese yugo me guía hacia adelante ese yugo que es Torah que es el idioma que que acoge a todo a todo lo que yo soy capaz de pensar y de decir ese yugo que es la forma en la que yo agua tomo forma ese yugo me va a conducir hacia adelante hacia donde ya no hay más Abel con Ain no hay más iniquidad sino que todo vuelve a la forma más pura del Hebel de ese espíritu inicial que es de inspiración del Hebel de verdad que Allem insuflo Allem insuflo en las narinas de todos hoy estuvo un poco desordenado esto de las fichas este pido disculpas tengo que estudiar mejor porque me ocurre esto pero espero que de todos modos la explicación haya resultado grata y se entienda se entienda lo que estamos tratando de estudiar juntos aquí en en el living en mi camarote del barco pirata sigo estudiando con ustedes en este día Yudzayim Betamuz 17 Betamuz que es de Hebel pero que es de Hebel dentro de un Hebel muchísimo más profundo en el que no solo si eres judío ni si eres israelí sino si formas parte de las personas de bien en este mundo tú también estás en Hebel por lo que está ocurriendo estás en Hebel por los secuestrados estás en Hebel por los soldados que están cayendo en siete frentes de batalla estás en Hebel de antemano por todo lo que se viene en todo el mundo occidental si el rumbo no cambia por completo pero ahora sabes también que todo es Hebel y que el Hebel la conciencia del Hebel la conciencia de que todo es pasajero la conciencia de que todo lo que está pasando incluso lo que no vemos porta sustancia y significado infinito te lleva a aceptar en este mundo en el que estamos construyendo y en el que vinimos a ser un Tikun que abarca a nuestra alma entera en relación los unos con los otros en este Tikun en el que estamos los unos para los otros y el hashtag más importante de todos es todos juntos entonces somos capaces de aceptar ese all de la ley de la Torah de la ley del Creador que nos lleva a que el Hebel nos permita ser felices no es fácil pero nos estamos preparando para la culminación de todo un camino que lleva muchísimo muchísimo tiempo y es cuando nos toca concentrarnos en lograr ese Gerut ese nivel máximo de libertad por vía de apegarnos al all ponernos debajo de la voluntad de Hashem acogernos a la voluntad de Hashem sabiendo que todo lo que deseo lo que añoro lo que quería lo que perdí todo es Hebel a la postre de este mundo me voy a llevar solo lo que hice y lo que di seguimos trabajando juntos te dejo links relevantes aquí abajo por si quieres hacerte de alguno de mis libros para estos días o más aún aportar tu consagración que me ayuda a seguir adelante escribiendo los próximos espero que esto te haya sido bueno y quedo a la espera de tus comentarios también aquí abajo contigo Shalom Shalom chau 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 Gracias.